vamos a llegar ahí cuando te llaman por primera vez más y te dicen mira estás para el equipo cuba cual ya que fue lo primero que te vino a la mente que sentiste a corando un sueño hecho realidad para nadie un secreto hacer el equipo final del río y automáticamente o sea antes de esa llamada pasa algo importante también en mi carrera que es el juego de estrellas de las tunas la estrella de las tunas y cuando voy a las tunas o las estrellas o sea paran para hacerle bola de estrellas ya tiene 9 y 1 la efectividad o guau y hacen los equipos no sé si ustedes se recuerdan hacer los equipos y cabana y tenía cinco escogencias adicionales yo no estoy en ningún equipo con 9 y no estoy en ningún equipo y entonces en las cinco escogencias angla se para y se quita la gorra y se guau cómo se me puede pasar esto no 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 era el guajirito ese de pinar de río así me indicó con esas mismas palabras no está viendo el televisor o sea te voy a decir que cuando cuando hiciste cuando hizo el equipo y yo no estaba o sea las lagrisman salieron estaba toda mi familia reunida o sea viendo el televisorcito nosotros teníamos gran dinero y guau no podía hacerle el barrio mío no 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 o sea no aguantaba y cuando dice eso todo el mundo para la casa guau porque ya mañana teníamos que salir para la habana para entre uno íbamos a entrenar unos días y ahí no yo bueno me escogió ya cuando me escogíamos a las tunas y abre lazo como normalmente está ya de martín está de esni suárez pero todo el mundo está tirando de a un niño el mundo tira de un niño y salgo y hoy tiró en el cuarto viene el piri al ese ramírez mete doble viene el gol y mete honrón en el niño y mi hijo o sea que estábamos perdiendo una por cero y anglada dice no 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 me quita el loco él me puso el loco otro cariñosamente no me quita el loco va a tirar otro más y tiro el quinto ya cuando tiro el quinto yo bueno puedo ganar el juego entonces existe un cuchucheo que estoy mirando la comisión nacional que está aquí atrás y veo el cuchucheo y me dice no me dicen nada y todo el mundo tirando de a un niño y de a un niño y había faltado había faltado miles de piche ahí faltaba fran montier o sea pila vas para adentro de uno tres ines o las estrellas o sea eso no se ve eliel sánchez se quedó guau eliel sánchez el queche me sea no 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 donde yo pongo la mascota y en aquel momento yo estaba duro y la y la cubita que yo tiraba pegado bim bam resuelvo tiro mi tres ines ya tú sabes me robé el show gracias a dios y entonces ya yo pienso que ahí empecé a abrir las puertas empecé a abrir las puertas y ya cuando cuando voy a la preselección cuando va la preselección del equipo cuba o sea que bajo un nervio terrible de la preocupación tratar de no salir de tanto en la comedera porque tú sabes que se vive toda la vaina todo y con ingenio ya tú sabes de un viernes temprano que si no pueden estar afuera el niño es amigo italiano nunca 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 lo mío si no es entonces pero muchachos cuando llega la noticia o sea ya 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 lazo como veterano o sea maniurrutia gente que me ayudaron no que 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 sabían que que fueron los pensamos igual entre nosotros en corte en cuarteta me entiendes y empezaron a dar los mensajes hoy el hombre el mismo ariel pestano michel enrique carlos michel enrique fue uno de los que me ayudó muchísimo siempre venía de la tercera base o sea no te confíes en nadie aquí o sea una anécdota una anécdota con pestano que está pasando que esta gente están mirando tanto la ola si tú estás prendido como se decía en cuba tú sabes en aquel momento estoy haciendo encuentro real si tú estás prendido y ese cubo va a hacer eso ahora cuando te pida la cuba tírale recta pero tú sabes que pestano era un salvaje un animal como se dice entiendo aparte de lo que él piense y tenga su su vaina o sea su mérito como pelotero sin duda y me pide la cuba y yo hago sí y le mando la recta y miro al miro michel al tigre como le decían nosotros y el tigre me mira me dice bien pero la cogió como si nada o sea viene corriendo para arriba y me dice hacer es que tú tiraste si no yo no te pedí resta dígale mío no la vi hacer es púsa me ahí pero no la vi por el pecho oye ponte para esto entonces a tu sabes entonces tigre me mire más así o sea anécdotas que uno vivió pero ya llegando al hotel o sea se va acercando el momento tú pichando bien o sea y hoy en los comentarios yo pienso que también vale mucho cuando los entrenadores se te acercan o sea que te hablan y o sea que tú sabes que como que están ahí baboseando contigo uno se da cuenta porque en verdad cuando no te miran ni te hablan ni te quieren buscar o sea para que tú vas y te dicen que comas un poquito más y se ve el interés en ti entonces a uno va y entonces a lazo faltando un par de días me dice oye estás en la banda o sea como se decía justamente estás en la banda estás metido vale que vamos vamos a viajar tú que no has montado ni avioneta nunca y o sea jodiendo jocosamente pero no concentrado en lo de uno y pero ya al final ya cuando cuando dan el equipo que en aquel momento por la mesa redonda y por el noticiero todo el show ese entonces uno se sienta uno porque en verdad uno ni estando ahí no sabe o sea tiene que esperar que lo es por la mano y entonces pero ya muy bonito cuando cuando salió en la mesa redonda aunque a uno ya tú sabes se le habían tirado en el oído pero verdad que muy bonito y muy contento en aquel momento muy contento o sea iba a representar cuba y estar en el equipo cuba en aquel momento para mí era algo grande